Apple 5x1 Media Blogs, toda la información sobre Apple para ver, para leer y para escuchar en todos nuestros canales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No queremos seguir estancados en una misma línea, queremos seguir creciendo. Nosotros mismos nos marcamos el listón para seguir ofreciendo contenidos de calidad y estoy seguro que en esta temporada lo vamos a conseguir. El momento de cambios en Apple se renuevan y nosotros también. Y ahora sí, comienza la nueva temporada de Apple 5x1.